Mija, ¿qué te pasa a ti? Vámonos, que la clase con el profesor Ruiz ya está terminando, vale, vámonos. Ay, pero mi amor, si el profesor Ruiz lo tengo comiendo en la mano. Además, él no me va a decir nada. Él se muere por mí, mi amor. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa. Y me posa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Muy bien, señorita Guzmán. No me parece que esta sea la hora de llegar a clase. Más cuando solo faltan cinco minutos para el receso. Ay, profesor, no puedo creerlo. Fíjese que rápido pasa el tiempo. Me muero de la vergüenza. Y desvanezco de mi falta. Pero, re usted, que es tan tolerante y comprensivo, sepa perdonar mi culpa. No creo tampoco que este sea el lugar ni el momento adecuado para que usted ejercite la comedia. Guarde eso para su clase de teatro, Guzmán. Ahora, le quiero pedir un favor. Por favor, tome su asiento y no vuelva a interrumpir la clase. ¿Entendido? Disculpe, profesor. Pero no quiero que vaya a pensar que en ningún momento mi intención fue interrumpir una actividad tan, pero tan interesante como la de hoy. Muy bien. Sigamos. Los versos que leíamos pertenecen al poema número 15 de Pablo Neruda. Como todas ustedes sabrán, Pablo Neruda fue un escritor y poeta de alta relevancia e importancia en Latinoamérica, en la literatura latinoamericana. Un momento, por favor. Un momento. Quiero que para la próxima clase se lean los 20 poemas de amor y una canción desesperada del mismo autor. Les reitero, les reitero que es importante que lo hagan porque vamos a discutir sobre eso en la próxima clase. ¿Entendido, señorita Guzmán? Retírense, por favor. ¡Suscríbete al canal!